¡Avivamiento! ¡Ay, de mí! ¡Eso! 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 ... ... Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Porque Jesús está aquí Avivamiento hay en mí 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 Estoy cantando con toda el alma Para la honra y la gloria a nuestro Dios Estoy cantando con toda el alma Para la honra y la gloria a nuestro Dios ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Somos de su marimba orquesta, la bendición de Dios. Y canto con amor y con cariño. Y canto con amor y con cariño. Avivamiento hay en mí. ¿Por quién Jesús está aquí? Avivamiento hay en mí. Avivamiento hay en mí. Avivamiento hay en mí. ¿Por qué Jesús está aquí? Avivamiento hay en mí. Estoy cantando con todo el alma para la honra y la gloria a nuestro Dios. Estoy cantando con todo el alma para la honra y la gloria a nuestro Dios. Avivamiento hay en mí. Avivamiento hay en mí. Mi querida hermana. Esa primera producción se llega en sus amables hogares en una gran bendición. ¿Cómo se hace, cómo se hace, cómo se hace, cómo se hace? ¿Cómo se hace, cómo se hace, cómo se hace, cómo se hace? En la casa de mi padre, muchas moradas están. En la casa de mi padre, muchas moradas están. En la casa de mi padre, muchas moradas están. En la casa de mi padre, muchas moradas están. En la casa de mi padre, muchas moradas están. En la casa de mi padre, muchas moradas están. En la casa de mi padre, muchas moradas están. En la casa de mi padre, muchas moradas están. En la casa de mi padre, muchas moradas están. En la casa de mi padre, muchas moradas están. En la casa de mi padre, muchas moradas están. En la casa de mi padre, muchas moradas están. En la casa de mi padre, muchas moradas están. En la casa de mi padre, muchas moradas están. En la casa de mi padre, muchas moradas están. Preparemos pues hermanos, para ir con mi Jesús En la casa de mi padre, muchas moradas hay La casa de mi padre, muchas moradas hay Así suene la marimba orquesta La bendición de Dios La bendición de Dios La bendición de Dios La marimba orquesta, nos lleva una canal de bendición en sus amables hogares En la casa de mi padre, muchas moradas hay En la casa de mi padre, muchas moradas hay En la casa de mi padre, muchas moradas hay En la casa de mi padre, muchas moradas hay Preparemos pues hermanos, para ir con mi Señor Preparemos pues hermanas, para ir con mi Jesús Preparemos pues hermanos, para ir con mi Señor Preparemos pues hermanas, para ir con mi Jesús Así suene el sexo de su marimba orquesta La bendición de Dios Que viene de la tierra natal Espaná, Náhuatlá, Ixtahuacán Sololá, Guatemala Más, Más, Más 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 Gracias.